Según testigos, bebían en la calle Meléndez cuando dos hombres en moto se acercaron e increparon al fallecido por un hurto aquecido tiempo atrás. Se retiraron, pero el hombre se defendió verbalmente y eso motivó que los dos sujetos dispararan armas de fuego sobre el hombre, que recibió un disparo en la cara posterior del tórax y otro en la cara anterior del tórax, falleciendo poco antes de ser conducido a un sanatorio. Habían pasado unos minutos de la medianoche.